Compatriotas Compatriotas El poblano sostiene el arado Que ha olvidado el sangriento fusil Hoy en muerda florecen los campos Con destellos de un gran porte mil Compatriotas unirlo entonemos Con mil notas que lleguen al cielo Hoy la patria bendita nos pide Que entusiastas alcemos la voz En la patria es mi pueblo y el Estado Que le hereda a sus hijos de altar Una fue de valientes pobranos Que le dieron la gloria y morar Zaragoza en un mayo conquista El abril que le dio la nación Los serán con su acción glorifica A la paz invencible de hoy El escudo de Puebla levanta Las palabras que dicen al mundo Que justicia, unión y esperanza Simbolizan amor fraternal Compatriotas unirlo entonemos Con mil notas que lleguen al cielo Hoy la patria bendita nos pide Que entusiastas alcemos la voz En la patria es mi pueblo y el Estado Que le hereda a sus hijos de altar Una fue de valientes pobranos Que le dieron la gloria y morar ¡Suscríbete al canal!